¿Qué necesitamos al final de la vida? Es una pregunta con la que queremos arrancar este programa especial dedicado a los cuidados paliativos. ¿Necesitamos amor? ¿Necesitamos cuidados médicos? ¿Apoyo emocional, espiritual? La respuesta es sí en todos los casos. Lo que ocurre es que no estamos preparados para dar esta atención global a la persona enferma. Durante los próximos minutos vamos a tratar de resumir los testimonios, las ponencias, el debate sobre la mejor manera de asistir y acompañar al ser humano para llegar a un final de vida pleno y en paz. Lo haremos gracias al Congreso Internacional de Cuidados Paliativos, organizado por la Universidad Católica, el Pontificio Instituto Teológico Juan Pablo II y la Pontificia Academia para la Vida. Comenzamos. La oportunidad de cuidar a las familias es un acto en la vida de los heroico que la mayoría de las familias afrontan. Murcia es una región muy cuidadora y yo a mí personalmente, a pesar de todos los años que estoy trabajando, cada día me sorprende esa generosidad, esa generosidad, esa gratuidad en el dar, en el cuidar. Es una relación de amor que engrandece al hombre y que nos hace confiar en nosotros, en el ser, en el sentido de la vida y realmente esto es lo que nos da fuerza. En mi caso ha sido transmitir un poco como médico y como delegado y docisano de Pastoral de la Salud lo que es la atención a los pacientes al final de la vida y a la familia, la importancia de atender a la persona en su globalidad, con sus cuatro dimensiones, junto a su familia y en esas cuatro dimensiones de las que creo que son tan importantes, aunque sea médico, para mí la parte, la dimensión espiritual adquiere una trascendencia importantísima en las situaciones finales y cuando la muerte está presente. Entonces entiendo que esa dimensión espiritual debemos incidir en su atención, debemos prepararnos, formarnos, estar tanto como sociedad como, concretamente, como iglesia. Muchas veces falta cierta presencia en los hospitales para una adecuada atención espiritual, no solamente a través de ritos dentro de nuestra religión, sino también para mucho más, que es la espiritualidad, esas preguntas, esos anhelos que el paciente tiene, de uno mismo, su entorno, su familia y, por supuesto, esa trascendencia con Dios. Yo creo que es una experiencia bonita, vosotros también creo que muy bien. Quiero felicitar a mis dos compañeros de mesa porque, verdaderamente, mi experiencia ha sido una experiencia personal de, en mi familia, haber cuidado a mi suegra en los últimos años de su vida, hasta el momento de morir, pero, verdaderamente, ellos que no son familia, las personas en las que cuidan y que estén entregándose como si lo fueran y hasta más, pues yo, de verdad, que me hace, me da alegría y me hace confiar en que todavía hay esperanza para esta humanidad. La sociedad puede pensar que, a veces, nos dicen, tenéis que ser muy fuertes para trabajar aquí, y yo pienso, bueno, pues realmente sí, porque acompañar el sufrimiento es difícil, pero es que realmente recibimos mucho, ¿no? Y, como dice el título de él, es que la fragilidad y la actuación, la opción nuestra y de las familias de cuidar, incluso de los pacientes, cuidar a la propia familia y a nosotros mismos es un acto que nos engrandece, nos enriquece y, de verdad, nos hace fuertes. La persona, cuando está atendida en todas sus dimensiones, ¿no?, como decía, espiritual también, no solo la física, no solo los cuidados médicos, de enfermería, todo lo que pueda ayudarles a sobrellevar el dolor o la limitación, ¿no?, sino también toda esa parte, pues, psicológica y espiritual y, sobre todo, percibir el cariño alrededor de las familias, pues, en el caso concreto que a nosotros nos tocó vivir, yo vi como la abuela, mi suegra, ella vivía y vivía feliz en medio de un dolor que tenía, pues, bastante considerable. Y, pero vivía rodeada de vida, de sus nietos, de nosotros, también mis cuñados y mis sobrinos que también venían y estaban muy alrededor de ella. Entonces, yo veo como toda esa vida que bullía a su alrededor, a ella le daba alegría y le daba ganas de seguir viviendo, a pesar, pues, de sus muchísimos años, su mucha limitación y su dolor. Y ella era feliz en medio de su enfermedad. Son pacientes que nos necesitan a todos, a todos los profesionales. Y, bueno, pues, aquí estás tú que trabajas en el hospital. Tenemos el equipo de cuidados paliativos, pero este equipo crece con los servicios de urgencias, la gente del hospital, gente de consultas. Todos tenemos que estar implicados en el cuidado de estos pacientes. Es el marco de este Congreso Internacional sobre Cuidados Paliativos. La atención médica especializada, la dimensión familiar tan importante, la espiritual, religiosa, la emocional... Hablamos de escuchar, acabamos de escuchar diferentes testimonios que justifican la necesidad de este evento internacional celebrado en la Universidad Católica. Lo explicaba así el obispo de Jerez, Monseñor José Mazuelos. Que la persona humana es un alguien. Y pienso que es interesante tener los testimonios de personas que trabajan con ese alguien. Descubrir que la persona humana es un misterio, es un mundo. Y, sobre todo, ver que necesita los cuidados paliativos, como se ha repetido a lo largo de todo el Congreso, no solamente una atención técnica médica, sino que hay que tener también en cuenta toda la dimensión de la persona humana, una atención integral, donde entre no solamente la dimensión técnica, sino también social, psicológica, espiritual. Y yo pienso que por eso la Mesa Redonda va a iluminar y va a dar testimonio precisamente de eso, de que como cuando hay una cercanía, cuando se mira a la persona de forma integral, la eficacia de toda la cura paliativa es mucho más importante y mejor. Al final de la vida necesitamos una atención plena, global. Por tanto, se hacen necesarios equipos multidisciplinares en las unidades de cuidados paliativos. Estamos hablando no solo de aliviar el dolor físico, sino de sostener a la persona enferma y a sus familiares en ese duro tránsito hacia el final de una vida. Lo vamos a ir viendo durante este programa especial. Empezamos con el desarrollo de las principales ideas que se escucharon en la inauguración del Congreso. Preferimos mirar a otro lado, pensar que será algo transitorio, pero la vulnerabilidad, la fragilidad del ser humano es consustancial a la vida. Normalizar hasta el punto que los cuidados paliativos, cuando no se puede curar, tenemos siempre que acompañar. Ese acompañamiento tienen que hacer los enfermeros, tienen que hacer los médicos, todos los profesionales de la salud, pero también lo tienen que hacer, como no puede ser de otro modo, tenemos que acompañar también a la familia. La familia tiene que aprender a vivir esa circunstancia, no como algo transitorio, el propio enfermo. Acompañamiento también espiritual desde el punto de vista cristiano, porque cuidar del enfermo es también un mandato divino. Nacemos si morimos y en el transcurso de la vida enfermamos. Nos tocará enfrentarnos al dolor y a patologías crónicas que tienen que ver con el aumento de la esperanza de vida, en definitiva, al sufrimiento. La pregunta es si estamos preparados y cuáles son los límites de la bioética en el tratamiento del ser humano. En la Universidad Católica mantienen una postura definida. Procuramos poner siempre y defender la cultura de la vida frente a la cultura de la muerte que están promoviendo en muchos sectores de la sociedad. Estamos en contra total de la eutanasia, eliminar una vida humana. Es una inmoralidad y una injusticia. Y entendemos que tenemos el deber moral de cuidar de estos enfermos, porque los cuidados paliativos son un instrumento extraordinario. Lamentamos que haya médicos que apoyen la eutanasia y que no respeten el juramento hipocrático de defensa de la vida y de la dignidad de la persona. Yo espero que este congreso ayude a muchos alumnos, los ilumine y los guíe en un ámbito fundamental como la de defensa de la vida del ser humano, que lo hacemos así desde el nacimiento hasta la muerte. Una postura arraigada en los valores y la doctrina de la Iglesia que ha sonado fuerte en este Congreso de Cuidados Paliativos. Ha venido el canciller de la Academia, Monseñor Renzo Pegoraro, es uno de los científicos del Vaticano más importantes y los que más está trabajando en las cuestiones médicas. Viene también, por ejemplo, Carlo Pelusselli, que fue durante muchos años el presidente de la Sociedad Italiana de Cuidados Paliativos. Viene también el presidente de la Sociedad de Cuidados Paliativos portuguesa, la británica. Viene también don Mario Viceta, que es el presidente de la Comisión de Familia y Vida de la Conferencia Episcopal. No podemos olvidar que una sociedad se mide por cómo cuida de los que no pueden valerse por sí mismos. Un evento que ha tenido un feedback muy positivo en la comunidad científica, en la académica y en el ámbito de la ética y la pastoral, profesionales de la medicina paliativa y el acompañamiento de enfermos junto a estudiantes de medicina y enfermería, han seguido muy atentos el transcurso de este congreso sobre cuidados paliativos que inauguró Monseñor Renzo Pegoraro. Ha sido una de las conferencias más importantes y esperadas de este congreso. Con sus palabras, Monseñor Renzo Pegoraro daba por inaugurado el primer congreso dedicado a los cuidados paliativos. Para el canciller de la Pontificia Academia para la Vida es esencial que se organicen este tipo de eventos que resaltan la importancia de este área de la medicina para dar así más calidad de vida al enfermo y a sus familiares en los últimos momentos de vida. Es muy interesante este congreso sobre las curas paliativas. Es un congreso muy interesante, muy necesario. Creo que los cuidados paliativos en toda Europa y también especialmente en España cómo podemos ser capaces de tener una buena medicina al final de la vida, que es un momento fundamental. Es una buena medicina al final de la vida. Pegoraro ha querido transmitir su fuerza y ánimo a todos los profesionales del sector de la salud que dedican sus horas a cuidar de los pacientes que están al término de su vida. El mío intervento... Fundamentalmente de animar tanto a aquellos médicos, enfermeros, aquellos del mundo de la salud que se cuidan de los enfermos en punto de muerte y también de aquellos que han acompañado un acompañamiento espiritual, que hacen un acompañamiento también psicológico para ser capaces de dar una respuesta común a un problema evidentemente común y dar una respuesta unitaria que pueda afrontar todo el problema de un modo completo. Para el canciller de la Pontificia Academia para la Vida, los cuidados paliativos son un área dentro de la medicina que se ha desarrollado con retraso. Según Pegoraro, la medicina de urgencia, de intervención y especialista, ha vivido muchos avances en los últimos años y los cuidados paliativos habían quedado relegados a un segundo plano. Aún así, resalta que ya se está trabajando en dar un impulso a este ámbito para unificarlo con la respuesta médica global que necesita un paciente. Todos los seres humanos, creyentes o no, tenemos una dimensión espiritual. Es una vuelta hacia uno mismo que se manifiesta en esos últimos momentos de vida con mayor intensidad. La mayoría de los pacientes terminales se cuestionan cómo ha sido su vida, si se sienten realizados o si van a encontrarse con Dios. Es la búsqueda del sentido, del propósito vital y de la conexión con algo más grande que nuestra propia existencia. Hablamos de todo ello con Monseñor Iceta, Obispo de Bilbao. Ciertamente la enfermedad resitúa la propia vida. Tiene uno que saber cómo acoger y cómo integrar en la propia situación esta novedad que puede ocurrir, que puede poner en crisis toda la existencia. Pero ese contexto interpersonal es muy importante. Saber que la vida sigue teniendo un sentido, más allá de la enfermedad. Concibir también esa enfermedad como una tarea. Esto me ha resitado, por tanto, cómo interpela mi libertad, qué voy a hacer con mi propia vida. Cuando sentimos un sufrimiento, un dolor, una enfermedad, la tendencia es a encerrarnos en nosotros mismos. Entonces, corremos el riesgo de vivirlo solos, la enfermedad. El Papa nos decía que tenemos que hacernos compañeros de viaje de la persona que sufre. La persona tiene que sentirse valorada, querida, escuchada, que su presencia es importante, que el que ella viva es muy importante. Por eso está toda la cuestión de los paliativos. Los paliativos, que son de una altísima calidad técnica y moral, pueden ayudar a la persona a aliviarle dolores, sufrimientos, a resituar su vida, a paliar los efectos secundarios. Yo pienso que, precisamente, esa nueva filosofía de los paliativos, que no es tanto del curar, pero sí es del cuidar, de mejorar la situación vital de la persona, me consta que en esta universidad se tiene un cuidado exquisito en toda la investigación también ética, en explorar bien las dimensiones éticas de cualquier investigación, y eso da una garantía para que una investigación sea acorde, como digo, a la vida personal. Durante años, la medicina se ha centrado en la curación y en la prevención de la enfermedad, y muy poco en los cuidados paliativos. Es una situación que hay que revertir. Así se han puesto de manifiesto en las ponencias de este Congreso, en las que también se ha existido en un aspecto clave la formación. La fragilidad, los ancianos y los cuidados paliativos es el nombre de la conferencia de Carlo Perusselli, presidente de la Sociedad Italiana de Cuidados Paliativos. Según Perusselli, en los últimos años, el aumento de la esperanza de vida ha hecho que sea necesario cambiar el enfoque de la situación de las familias y los propios enfermos. Los cuidados paliativos son un elemento fundamental para dar una respuesta integral a todos los implicados, desde las instituciones públicas a los enfermos, en especial a las personas mayores y a sus familias. El acercarnos a la fragilidad implica, en primer lugar, escuchar, estar cerca, implica parte y el punto de partida será siempre el respeto y el respeto a la persona. Por eso hay que estar cerca de ellos, hay que escucharlos, tenemos que estar siempre con ellos. Son también una formación que tienen que recibir médicos, que tiene que recibir todo el personal sanitario. En esta misma línea, en la de reivindicar la formación en cuidados paliativos de todo el personal médico, ha orientado Felipe Almeida su conferencia. El director del Departamento de Educación y Simulación Médica de la Facultad de Medicina de la Universidad de Oporto, en Portugal, considera una evidencia que este tipo de cuidados no solo los deben ofrecer los especialistas. Los cuidados paliativos no son exclusivamente para ser emprestados por expertos, por especialistas de cuidados paliativos, sino por todos los profesionales, aunque haya posibilidad para situaciones más delicadas, haber especialistas en paliativos. Quien sufre, no va a escoger para su médico apenas lo paliativista. Quien sufre, va a pedir la proximidad y la ayuda de cualquier médico. Entonces es una responsabilidad de todos los profesionales y entonces de las escuelas, de las facultades de medicina que tienen que formar sus técnicos, obviamente, las personas que van a emprender y a utilizar la técnica. También insiste Felipe Almeida en que los cuidados paliativos no deben estar destinados solo a las personas mayores. Hay enfermedades muy duras en su fase terminal. El cáncer es una de ellas. Aunque no es la única, escuchamos lo que los profesionales en el campo de la medicina paliativa tienen que decir sobre las últimas terapias en paliativos y los nuevos retos en el tratamiento del dolor. Los últimos años se están arrojando un cambio de paradigma en los pacientes oncológicos avanzados y aquellos a los que ya comienzan a darse cuidados paliativos. Según el doctor Jesús Rodríguez, estos tratamientos que se definieron como paliativos están ayudando en la recuperación de algunos enfermos. Siempre los habíamos asumido como pacientes que iban a fallecer en poco tiempo o que tenían muy poca esperanza de vida y justo en este cambio de era, en los últimos 5, 6, 7 años, de repente ha empezado a cambiar todo y ya estamos empezando a ver incluso gente que creemos que ya está empezando a estar curada. O sea que hoy vengo a dar un poquito de esperanza. Esperanza, a través de la ausencia de dolor, es lo que proporciona el anestesiólogo Vicente Roques. En este congreso ha aportado su experiencia en el desarrollo de los tratamientos a los pacientes de la unidad del dolor y cómo deberían dirigirse los nuevos tratamientos. Dirigido un poquito más a tratamiento, o sea, que sean varios grupos de profesionales los que traten este tipo de pacientes. No solamente tratar la parte biológica del dolor, sino tratar la parte más humana, la parte psicológica, la parte física, la rehabilitación, la recuperación funcional de estos pacientes. Sobre cómo actuar frente a los pacientes con demencia es la aportación que ha hecho a este congreso el profesor Kevin Brasil. Desde su punto de vista, los cuidados paliativos deben comenzar desde el mismo momento en el que se diagnostica la enfermedad y deben cubrir a toda la familia. Lo primero es reconocer que la demencia es una enfermedad terminal. Necesita cuidados paliativos, dice el doctor Brasil. Es muy importante realizar el diagnóstico en el momento adecuado para poder proporcionar toda la ayuda necesaria para los enfermos y al mismo tiempo cuidar a la familia que participa de ese viaje final de la vida. Una de las claves, asegura, sería identificar las necesidades de cada paciente y de los miembros de la familia para saber cómo actuar. Paliativos, paliar, en su definición etimológica, viene a hablarnos de un manto con el que aliviar el dolor. La medicina da su respuesta bioética para tratar al enfermo y la Iglesia su acompañamiento espiritual. Cuidar del más débil, del más frágil, es un desafío que también contempla la doctrina de la Iglesia. Yo estoy descubriendo aquí realmente una realidad muy importante, especialmente con este mundo de la enfermedad y las situaciones en las que la persona pasa dificultades serias. sobre todo por eso, porque es un alto en el camino y es un alto en el camino con cruz, con sufrimiento, con dolor. Descubrir que hay gente profesionales con el tema de los cuidados paliativos y descubrir al mismo tiempo que la investigación está abordando una serie de cotas impresionantes, sobre todo y especialmente para tratar y cuidar al enfermo, primero como persona que nos están insistiendo mucho en estas conferencias, en estas charlas y ponencias que tenemos todos los días. Primero la realidad personal y luego los ámbitos que, de hecho, necesita esta persona. No solamente el cuidado psicológico, la atención médica, sino también la atención de la familia, la importancia en esta realidad y la dimensión espiritual. Me está encantando sobre todo por cómo estoy viendo yo que está avanzando todo el tema del cuidado de la persona, pero no solamente de los adultos. Esta mañana precisamente estaba hablando también otro médico acerca de los cuidados paliativos de los niños, que parece en sí una contradicción interminis, porque un niño que comienza la vida, que tiene todo el futuro por delante y un potencial energético enorme. El hablar de cuidados paliativos parece como si no se entendiera y que fuera una paradoja, pero sin embargo nos ha hecho ver también la importancia que tiene, la necesidad. Estoy descubriendo un mundo extraordinario, estoy descubriendo también grandes profesionales enamorados de su vocación para el servicio de curar, de estar cerca de la gente que sufre la enfermedad y también de los que saben llevar de la mano con cariño, pero es suficiente, es necesario poner todavía más, bueno, pues también eso me preocupa y me lleva a pensar en el papel que están cumpliendo los capellanes en nuestros hospitales y lógicamente en las parroquias los adultos van a visitar a los enfermos y hay laicos también que tienen esta especial vocación de ir a las casas y de cuidar también a las personas que en otras ocasiones han podido ir a la iglesia. La sensibilidad, el cariño, la cercanía, la preocupación por los otros hace que surja gente maravillosa en torno a un mundo de enfermedad, dolor, sufrimiento, en fin, pero bueno, realmente este mundo es genial al mismo tiempo que tenemos muchos retos todavía que conquistar. Un pequeño gesto de alguien puede tener un gran impacto en los demás es la frase de un paciente terminal que consiguió cumplir su voluntad antes de morir gracias a la fundación Último Deseo, una fundación que está presente en la región de Murcia con un proyecto abierto en el que pueden participar como voluntarios. La Ambulancia del Deseo es un proyecto que nace en Holanda en 2016. Durante los últimos años se ha expandido por varios países europeos hasta que en 2018 ha llegado España en concreto a la región de Murcia. Nosotros somos un grupo de voluntarios que ponemos medios de transporte sanitario como es una ambulancia para una persona que por su estado de salud tiene unas necesidades sanitarias. Con estos medios le permitimos a ese paciente o a esa persona hacer un deseo vital. Este proyecto ofrece el soporte para que se cumpla ese anhelo que el paciente tiene. Desde septiembre esta ambulancia ya ha cumplido siete deseos. El último ha sido este. El más cercano que hemos tenido aquí en la región de Murcia fue el de Ana una señora que lleva ocho años ingresada en la misma habitación. Ella no puede salir del hospital por su estado de salud y nunca había visto el mar. Aunque sea de aquí de Murcia ella se había dedicado toda la vida a trabajar una economía muy humilde a cuidar de los padres y cuando ya empezó a tener una vida un poquito más libre y a tener posibilidades su estado de salud empeoró y eso hizo que ingresara. Y un día pues llegamos a la clínica Belén recogimos a Ana y la llevamos al mar menor. Esta ha sido una experiencia que no solo ha llenado de esperanza la vida de Ana sino también la de sus familiares. La ambulancia del deseo trabaja con pacientes terminales y con enfermos que están graves con la intención de apoyarles y darles aliento en situaciones difíciles. Vamos a poder apoyar en esa situación pues donde la gente se siente pues con una cantidad de energía negativa o de emociones negativas y nosotros vamos a intentar darle ese punto de apoyo para decir dinos que te apetecería queremos escuchar sus ideas sus emociones y decir tenemos un grupo de gente que está dispuesto a venir a ayudarte. El cofundador de esta iniciativa Manuel Pardo durante su conferencia ha querido transmitir a los alumnos de la UCAM la importancia que tiene enfocar su trabajo hacia la parte humana y espiritual. Nosotros estudiamos a nivel científico una serie de tratamientos una serie de técnicas pero no debemos de olvidar nunca que eso no va por delante de la persona. Nosotros no trabajamos con patología nosotros trabajamos con personas esas personas tienen emociones esas personas tienen problemas y esa parte también hay que cuidarla. Este proyecto está formado por más de 120 voluntarios son personas que a través de la energía solidaria descubren que todo el mundo tiene un lado bueno y quiere ayudar a los demás para dar alegría a los que carecen de ella. El decano de la Facultad de Ciencias de la Salud Jerónimo Lajara ha moderado una mesa donde se ha hablado sobre los grandes retos que tiene la medicina por delante. Un lance que abarca el ámbito ético al que ha de enfrentarse un profesional de la medicina cuando está ante un paciente terminal. Para la Jara el desafío es cuando el profesional y la familia deben acompañar al enfermo en el último tramo de su vida algo para lo que muchos sanitarios no están preparados. Por eso en la UCAM han incluido esta materia en la formación académica de sus alumnos. El clásico de la formación de los médicos de los profesionales de la salud en el ámbito era diagnosticar y tratar enfermedades pero cuando no se llega al tratamiento pues se tenía un poco abandonado. Desde ese punto de vista en la UCAM siempre hemos sido muy sensibles en el grado de medicina tenemos una asignatura específica que tiene un contenido amplio en cuidados paliativos y además estamos preparando un máster en cuidados paliativos que esperemos que salga a la luz pronto. No hay nadie más vulnerable y flágil que un niño enfermo y a pesar de ello no todos los hospitales de nuestro país están dotados de una unidad de paliativos pediátricos. Hay mucho que mejorar en este ámbito. Los niños con enfermedades terminales y sus familias necesitan más que nadie todo el apoyo de la medicina paliativa. Con un enfoque médico distinto los cuidados paliativos pediátricos aseguran la mejor calidad de vida posible para los niños. Desde esta perspectiva el personal sanitario logra que tanto los niños como su familia disfruten de una buena vida y que lo hagan en casa sin problemas físicos psicológicos sociales o espirituales. Bajo esta mirada ha versado la conferencia de Álvaro Navarro médico de cuidados paliativos pediátricos. El objetivo principal es intentar asegurar esa mayor calidad de vida en donde quiera estar el niño en primer lugar y en segundo lugar la familia. Normalmente suele ser el domicilio y bueno pues dependiendo un poco de la organización de la unidad en las unidades que están mejor dotadas como puede ser por ejemplo la del niño Jesús se hacen visitas a domicilio de forma periódica a demanda de los padres las 24 horas del día 365 días del año para asegurar que en todo momento los niños estén cubiertos y podamos controlar todos aquellos aspectos que le puedan generar sufrimiento. Aunque todavía queda mucho por hacer en este ámbito hay lugares en los que ya se han dado grandes pasos. A pesar de esto Navarro insiste durante su conferencia en que los niños siempre han sido los grandes olvidados en la medicina. Es así en todas las especialidades primero se prueban las cosas en adultos se aprueban en adultos se implantan en adultos se invierten en adultos y ya cuando los pediatras empezamos a dar la vara y a decir que los niños también son personas y que necesitan atención pues muy poco a poco muy poco a poco se intenta dotar esas unidades aunque una de las grandes amenazas es que muchos sistemas sanitarios están intentando cubrir con médicos de adultos de paliativos las necesidades de los niños y los niños no son adultos en pequeñitos sino que tienen que ser atendidos por pediatras. Por eso una de las principales reivindicaciones que se han puesto encima de la mesa en este congreso es la necesidad de profesionales sanitarios especializados en pediatría y en cuidados paliativos. Principalmente lo que podemos aportar desde el mundo de pediatría es el manejar esa incertidumbre sin contar con la autonomía del paciente porque aunque los padres representen al niño no se puede decir que los padres representen la autonomía del niño que no es así entonces bueno ese es el gran dilema y el gran desafío y por lo que es necesario que los cuidados paliativos pediátricos cuenten con gente formada específicamente porque es algo muy difícil a la hora de tomar las decisiones. Álvaro Navarro plantea que la atención en cuidados paliativos se debe centrar en el niño y alrededor de él debe girar todo. Por eso es imprescindible que exista una coordinación entre el personal sanitario y los padres en relación a la información que debe saber el niño y quién debe dársela. Lo que también es importantísimo es que los psicólogos de la unidad de paliativos y todo el equipo en general pero especialmente los psicólogos den las herramientas a los padres para enfrentarse a preguntas que pueden ser tan fuertes como que un niño de cinco años te pregunte si se va a morir o no o cómo se va a morir o si le va a doler cuando el niño muera o sea que son cosas fuertes para las que hay que estar preparado y por eso es tan necesario y reivindicamos tanto que sean profesionales especializados en esas cosas. Es la segunda vez que el doctor Navarro visita la Universidad Católica de Murcia para participar en un congreso. Una de las grandes barreras que hay a los cuidados paliativos es la falta de formación de profesionales que debería empezar desde la universidad y la otra la falta de conocimiento de la sociedad y creo que este congreso cumple con las dos cosas. Es decir forma a los estudiantes y divulga entre la sociedad. ¿Y cómo se gestionan estos tratamientos tratamientos en una región tan grande y con población tan dispersa como es el caso de Andalucía? A esta pregunta ha contestado el doctor Fernando Gamboa presidente de la Sociedad Andaluza de Cuidados Paliativos. Desde el punto de vista legislativo ha ido por delante del resto del territorio nacional al elaborar en 2010 la Ley de Muerte. Este texto ha sido la inspiración para otras regiones donde se ha reflejado por primera vez la necesidad de los cuidados paliativos y todo esto a pesar de no haber experimentado un desarrollo uniforme de estas tecnologías. Andalucía fue aprovechando los recursos que había de la Asociación contra el Cáncer de San Juan de Dios algo público y ha ido generando pero con inequidades. Hay zonas de Andalucía que tienen unidades de soporte domiciliario unidades de cuidados colectivos y hay otras como el área en la que yo trabajo por ejemplo que no hay nada de soporte domiciliario. El libro blanco de la promoción de cuidados paliativos es una idea que surgió en el seno de la Pontificia Academia para la Vida en Roma al analizar cómo dar visibilidad al apoyo que la Iglesia ha dado siempre a los cuidados paliativos. El libro blanco es un proyecto que hace patente el deseo de la Iglesia de estar al lado del paciente que afronta al final de su vida. Carlos Centeno médico y miembro del grupo consultor de cuidados paliativos de la Pontificia Academia de la Vida del Vaticano ha relatado la historia de un paciente que llegó a sus manos tras sufrir mucho sin recibir cuidados paliativos. Con esto quiere hacer ver a los alumnos que asisten al Congreso cómo los cuidados paliativos marcan la diferencia en una biografía. Esto evidencia la necesidad de que todo médico familiar debe tener un enfoque de cuidados paliativos ante un paciente terminal. Tras proyectar estas ideas Carlos Centeno ha explicado en qué consiste el libro blanco. Un grupo de expertos internacionales de todo el mundo desde la India Egipto Estados Unidos unas 14 personas nos hemos reunido con la experiencia que cada uno llevamos de promover cuidados paliativos nos hemos reunido a preguntarnos de qué modo se puede avanzar en cuidados paliativos en una región del mundo en una nación en un país. En este encuentro han abordado cuáles son las instituciones principales con las que hay que trabajar para seguir desarrollando los cuidados paliativos y qué recomendaciones les deben plantear para la promoción de este ámbito. Serán 14 los organismos a los que se dirijan aunque en su ponencia Carlos Centeno expone los cinco más importantes los políticos las universidades los profesionales de la salud los directores de hospitales y centros sanitarios y las asociaciones de cuidados paliativos. A los políticos nos parece que lo primero o lo más importante es hacerles ver que cuidados paliativos es un derecho que una persona al final de la vida no puede recibir otro tipo de atención. ¿Qué nos decimos a las universidades? Yo también soy profesor de universidad pues nos decimos que nadie que hace un grado sanitario debe terminar su formación básica sin haber recibido un curso de cuidados paliativos. En el caso de los hospitales les recomiendan que tengan morfina y otros medicamentos básicos para aliviar el dolor e insiste el doctor Centeno en que esto debe ocurrir en todo el mundo. A los profesionales sanitarios les indican que deben luchar por su reconocimiento. Si queremos tener credibilidad tenemos que tener una especialidad de medicina paliativa que por otra parte en muchos sitios está reconocida en todo nuestro alrededor está reconocida en España no lo está mala pata los gobiernos han ido teniendo otras prioridades y nunca esta ha sido la primera y ahora pensamos en otras soluciones abruptas para la situación del final de la vida y es increíble darse cuenta de que llevamos años trabajando en cuidados paliativos en nuestro país más de 400 servicios y siguen mirando hacia otro lado y diciendo que para la situación terminal eutanasia es indecoroso es terrible las asociaciones profesionales les piden diálogo a los políticos Carlos Centeno destaca también que no hay otra manera de acercarse a un enfermo si no es a través de cuidados paliativos y con este libro blanco terminamos este programa especial dedicado a los cuidados paliativos animando a cuidar mejor a aquellos que están en el duro trance de una enfermedad terminal se hace indispensable humanizar la atención médica y espiritual especialmente en el tránsito hacia la muerte se agota nuestro tiempo pero les invitamos ahora a escuchar íntegramente la conferencia de Monseñor Iceta Obispo de Bilbao sobre el sentido y acompañamiento ante el sufrimiento y la enfermedad por nuestra parte nada más nos despedimos recordando una frase de la madre Teresa de Calcuta no dejes que nadie se aleje de ti sin ser un poco más feliz y eso incluye los últimos momentos de la vida de una persona hasta mañana ¡Gracias!